En un momento en Vestaneando. Edith Márquez se casa con Iñaki Marcos en Tlaxcala. Ah, la flamante pareja. No quiso hablar con la prensa, pero ya verán quién soltó toda la sopa del enlace. Y a raíz de la muerte de su hijo Julián, Maribel guarde aquella reencarnación y nos cuenta por qué. Más de la exclusiva sobre el amor nunca antes conocido de María Félix. Hoy, las apasionadas cartas y telegramas que intercambiaron los enamorados. Y le caen encima con tremenda demanda por pensión alimenticia al futbolista Carlos Salcido. Tenemos todos los detalles. Esto es Ventaneando. Peter e invitado sorpresa. Comenzamos. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. Ventaneando presente en la boda de Edith Márquez. Tal como se había anunciado, Edith Márquez se casó este martes en segundas nupcias con Iñaki Marcos en Valkirico, Tlaxcala. La ceremonia se realizó en completa privacidad en un jardín lleno de aromáticas lavandas. Edith apareció a bordo de un carruaje en punto de las 6.10 de la tarde sin atender a la prensa. Edith, muchas felicidades. Nos regalas cinco minutos, Edith. Edith, unas palabras. Cinco minutos, Edith. Nos atiendes después de la ceremonia, Edith. Iñaki Marcos, a quien Edith conoció hace dos años y hoy es su manager de producción, tampoco accedió a la petición de los reporteros. ¿Cómo te decía antes? ¿Qué tal, Edith? ¿Qué tal, Edith? Iñaki, un minutito. ¿Cuál es tu emoción de este día? Tras la ceremonia, Edith fue la primera en salir sin decir ni pío. Edith, nos regalas entrevistas. Edith, por favor, venimos a este ver, Edith. Edith, un minuto. Pero la que sí habló minutos más tarde fue su madre, doña Lilia Landa. Lo único que deseamos es la felicidad de nuestros hijos. Con mucha felicidad, tranquilidad en su nueva etapa de vida. Es lo más importante, creo que para los papás, verlos bien, uno está bien. Y así reaccionó ante las versiones de que su ahora yerno originalmente no era muy bien aceptado por su familia. En la vida no hay nada escrito, todo es como vaciando. Entonces, ojalá que sea para bien. Sería lo más importante. El productor Sergio Gabriel reveló algunos detalles de la ceremonia. Feliz, los vi a los dos súper contentos, de verdad. Ver a los cuatro hijos hablar, nos puso la piel chinita. Realmente estuvo muy emotivo. Los hijos, ¿qué le expresaron, Edith? Dieron unas palabras hermosas, que era el amor de su vida, que la van a apoyar siempre y que ahora son todos una misma familia. Claro, con esas palabras que sus hijos le dedicaron, rompemos todos estos rumores de que los hijos no querían a Iñaki dentro de la familia. Es que la verdad, yo siempre que los he visto, he visto irradiando felicidad a todos. Que vive el amor y que vivan las segundas oportunidades. Adal Ramones y su esposa Carla de la Mora también asistieron a la boda. Ya estaban predestinados desde hace tiempo los dos. Y nos da mucha alegría. ¿Ustedes harían una ceremonia de renovación de votos o algo así? Desde que nos estamos arreglando le estoy diciendo, ¡hagámoslo! Yo a ella le juraré amor toda la vida, toda la vida. Mientras tanto, el compositor y productor musical Jorge Avendaño le deseó lo mejor a su amiga Edith Márquez. Que sea muy, muy feliz, que se lo merece. De verdad, ha trabajado muy duro por ello. El menú de la boda incluyó higos acaramelados con crema de queso de cabra sobre carpaccio de prosciutto, una ensalada de tomate con queso mozzarella y albahaca crocante, crema de papa y tocino acompañada de cale y salchicha italiana, y como plato fuerte, pilete de res en salsa cazadora y salmón a la cacerola. De postre, un brownie con helado de vainilla y cheesecake de frutos rojos. Con imágenes de Joaquín Bravo, paramentaneando con información de Germán Wink. Pues le deseamos a Edith que sea muy, muy feliz y hasta que dure. Porque como dice Pedro, les dura lo que quiera. Les duraron que al triste la alegría. A la mayoría. Pero bueno, vámonos rápidamente con... Yo quiero ver cómo bailaron. Ay, odio. Y estas son las imágenes, miren. Oye, los que no vimos es a los hijos. Pero ya estaban. A Sebastián y a Nicolás. Hablaron y todo. Ay, qué bueno. Sí, porque se hablaba como de que no estaban tan de acuerdo. Pero ya son mayores, tienen que entender que la mamá tiene derecho a lo que quiera. Y si ella tiene ganas de rehacer su vida, que la rehaga. Qué bonito se ve el lugar. Precioso, ¿eh? ¿Valquirico dices que se llama? Valkirico, Peter. Pero lo que yo escuché de Valkirico es que todo es como una escenografía. Es como una escenografía. No es real. Es como un pueblo europeo. Las construcciones no son reales. Exacto. Oye, pues qué padre. ¿Y qué hay? Muy lindo lugar. Sí, hay todo. Hay todo. Te hospedas ahí mismo. Está muy bonito para ahorita tomar fotos. Como para pasar el fin de semana. La verdad es que es un sitio bastante a gusto. Pues según yo ahí está el libro de Edith bailando también con ellos. ¿Y cuántos invitados habría? Pues mire, el lugar es amplio. Seguramente un buen. Un buen. Oye, Pati, pero dicen que el martes ni te casas ni te embarcas. Ayer fue martes, ¿no? Ah, sí, sí, por partes, pero eso no importa. No importa. Esas son supersticiones. Y también, qué bueno. ¿Verdad? Es lo que más importa. No se pierdan ventaneando porque en este momento tenemos ni más ni menos que a Isaac Hernández en vivo. ¡Ey! El programa de bienvenido. Siempre eres bienvenido y más ahora que regresas a la Auditoria Nacional con Despertares luego de 10 emisiones que has hecho. Así es, esta es la décima edición de Despertares. Ah, qué bien. ¿Cómo nació esa idea? Bueno, era una combinación de propósitos, de cierta manera. Me interesaba tener continuidad y presencia en los escenarios nacionales, que pudiera compartir mi carrera y mi trabajo con el público mexicano. Y curiosamente en estos días he estado platicando sobre cómo empezó con una idea de cierta manera de educar al público, a que aprendieran a apreciar el ballet y las diferentes bellas artes. Y después poco a poco me fui dando cuenta que esa no es particularmente mi misión o mi intención, sino ofrecerle al público excelentes versiones de mi profesión y de las diferentes disciplinas que presento y de las diferentes etapas. Y que el público decida qué es lo que le gusta, qué es lo que no, y tratarlo con ese respeto de cierta manera. Porque muchas veces al público aquí en México, las compañías que lo visitaban, decían, bueno, en México es que nadie sabe de ballet, vamos a bailar lo más básico. Lo básico. Y con Despertares todo eso cambió. Yo quiero que el público vea la mejor versión de cada uno de los artistas. Claro, claro. ¿Tu hermano va a estar otra vez contigo? Sí, de hecho en esta edición vamos a bailar dos veces juntos. Ah, qué maravilla. Vamos a bailarlo, como siempre terminamos la función de My Way, pero también tenemos una pieza que se llama Lelután, que es muy divertida con un violinista, un pianista y una bailarina. Increíble. Olisa, perdón, Pati. Ahora, Issa, que comentabas que en México tal vez la gente no está muy cercana al ballet. Yo recuerdo que también tenías un proyecto como una masterclass para niños con pocos recursos para acercarlos un poco a este arte, ¿no? Sí, hicimos toda una plataforma de talleres gratuitos. Trajimos al Real Ballet de Londres a que buscara talento en México, al Ballet Nacional de Inglaterra, al de San Francisco Ballet. Y como ya llevamos 10 años con este proyecto, a mí ya me ha tocado ver a jóvenes que han recibido becas, que están empezando sus carreras profesionales ya como bailarines. Y eso es bien emocionante porque ha habido un antes y un después, ¿no? Y además es terapéutico para mucha gente, ¿no? También, también, eso es lo que me gusta. Por eso siempre le digo a Pedro que debe hacer clases. ¡Que empiece! Debería. Venga, Peter, el padre Burén. Bueno, exacto. Yo de niño bailaba, pero flamenco. Oye, pero, bueno, si hablamos de personas de nuestra edad, ¿dónde sería lo conveniente para empezar alguna clase? Bueno, no sé de un lugar en particular en la Ciudad de México, pero les recomendaría que tomaran lo que se llama Barra. Barra. La barra, que es lo más básico, donde tienes apoyo y soporte. Y también, aunque sea por curiosidad, porque después todo cambia. Sí. Cuando ves una presentación en el escenario, entiendes, es con ese músculo, es con este músculo que sale. Así como se hacen las cosas. Todo cuando te duele después de hacer... Ya sabes qué músculo usaste. Y no solo eso, que también han hecho investigaciones universidades en el Reino Unido y americanas de los beneficios que hay también para la memoria. Hay proyectos interesantísimos del beneficio del ballet en pacientes con Alzheimer, etcétera. Entonces, es algo bien interesante. Pues sí, porque estamos hablando de movilidad. Claro. Sobre todo de movilidad de músculos que generalmente no sabes ni que existen. Y coordinación, y muchas veces es más fácil lograr ciertos movimientos si hay un ritmo detrás y una coreografía. Entonces, hay varias investigaciones ahí interesantes. Oye, Isaac, y que nos platicabas ahorita un poquito fuera de cámara de esta parte B de tu vida, que es la actuación. Y que, bueno, tienes un proyecto pendiente con Michelle Franco y con Jessica Chastain, ganadora del Oscar. ¿Cuándo se estrena? Todavía no lo sé, en particular. De hecho, estaba justo en una llamada sobre el tema. Sabemos que la película está casi lista. Está terminando la postproducción. Es un proyecto que me emocionó muchísimo desde el principio. Honestamente, cuando leí el guión la primera vez, los de rey dije, yo no puedo hacer esto. ¿En serio? ¿Es muy fuerte? Es una historia compleja, es una historia de una relación personal entre el personaje de Jessica y el mío. Pero, más que nada, no sabía si tenía la capacidad de pararme frente a una actriz como ella. Y poder hacer mi parte de una manera efectiva. ¿Y fue solidaria contigo en ese sentido, ella? Fue increíble, porque, de hecho, cometí un error en alguna escena de compararla con otras de mis compañeras de ballet. Y le decía, es que es como bailar con una bailarina. Porque, al final, con una gran bailarina. Porque no todas las bailarinas responden de esa manera. Pero es una persona que está muy presente en la escena, te propone algo. Si no te parece, te da la oportunidad de proponer algo más y vas navegando la escena de esa manera. Y muchas veces empezábamos la escena de una manera y terminaba completamente diferente. Y en ese sentido, es un privilegio, porque finalmente nos conocimos dos días antes de empezar a rodar. Y te llevó de la mano. Exactamente. Y supimos, hicimos la primera escena. Nos volteamos a ver los tres y dijimos, ok, sí va a funcionar. ¡Ay, qué fuerte! Pero no sabíamos hasta que lo probamos. Y tenía mucho que ver con este juego. A ella le preocupaba que yo le tuviera miedo. Y que no pudiera proponer nada por estar paralizado de cierta manera. O que ella te tuviera miedo, porque también enfrentarse con una persona y una personalidad como la tuya, tampoco debe ser fácil para una actriz. Es, trato de ser muy fácil. No, es que una cosa es que trates, pero la personalidad se impone. Sí, claro. Y tu trayectoria. Y creo que ella hizo énfasis en no verme bailar hasta el final de la película. Sí. Entonces, ella quería que toda la relación de estos personajes no se fueran cambiando por otras influencias externas. Entonces, fue bien interesante. Oye, volviendo al auditorio, ¿cuándo te presentas? Es el 23 de agosto. Vamos a hacer una función. Ajá. Y es bien emocionante porque ya me doy cuenta que se ha convertido para muchas familias mexicanas en una tradición. Sí, claro. Cada año, a verte. Cada año. Cada año. Te esperamos. Y eso es muy bonito. Y bueno, lo que he estado diciendo es que no piensen que no se va a llenar ahora. Se llena todos los años. Y ya dos semanas antes del espectáculo, ya no hay nada que yo pueda hacer. Sí. Ya no se va a agregar una fecha. Tenemos que comprar ya, ¿eh? Entonces. ¿Ya abrieron la taquilla? Abrimos. A partir de ayer estuvieron. Fantástico. Están los boletos a la venta. Qué bueno. Pues te deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Que lo tendrás seguramente como siempre. Saludos a tus papás, a tus hermanos, a tu esposa y al bebé. Muchas gracias. Enorme. ¿De tres años ya? Ya de tres años. ¿Se llama? Se llama Mateo. Mateo. Y mis sueños de que fuera economista creo que no va a... ¿Cómo? Yo hubiera pensado bailarín 100%. Sí, pero bueno, hay que diversificar el portafolio. Sí, claro, claro. Oye, se necesitan, fíjate, economistas, médicos, ¿no? Abogados. Abogados en la familia. Pero también bailarín. Psicólogos. Ay, claro. Y con esos genes, pues obviamente va para ahí. Eso ha sido lo bonito de darme cuenta que yo no voy a tener nada que decir en el tema. Él llega al teatro. Él decide. Busca su cascanueces. Ay, así. Requea escenas del cascanueces. Tiene amigos y amigas ahí en el teatro. Pues sí. Entonces entiendo que esté fascinado con el mundo del ballet. Obviamente. Y seguirá. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahora presentamos este fin de la historia de cartas, telegramas y llamadas telefónicas llenas de amor entre María Félix y un amante hasta hoy dado a conocer en el mundo. Colombiano, por cierto. Y muy guapo, ¿eh? Y piloto aviado. Sí, oye. Por decir algo. A 22 años de su muerte, Ventaneando, destapó el romance nunca antes conocido de María Félix con el capitán de la aviación colombiana Gonzalo Fajardo. Corría el año de 1955 cuando un giro del destino los llevó a conocerse en Cartagena, Colombia. Desde donde su amor emprendió el vuelo llevándolos a sostener apasionados encuentros en ciudades como Madrid, Panamá y Nueva York. Por fortuna, las memorias de esa relación fueron celosamente guardadas por el destacado piloto de Avianca y luego por su familia, cuyos archivos, que abarcan más de 200 telegramas, tarjetas postales, amorosas cartas y fotografías, hoy son abiertos en exclusiva a este programa para que el público conozca la increíble historia. Este material que ustedes tienen, las fotos, las dedicatorias, los marconis, eso es para ustedes una primicia. Esta foto era la foto que cuando mi mamá conoció a mi papá, él tenía en la mesa de noche de su apartamento de soltero con una dedicatoria de María Félix. La dedicatoria dice, gato, mi adoración, no te olvides que contigo, en lo mejor y en lo peor, tu caperuza que te ama, María. Esa era la dedicatoria y la foto es hermosa. Acá hay otra foto que María Félix le entregó a mi papá con dedicatoria, tal vez la dedicatoria de esta es más bonita que la anterior. Ella le gustaba mucho su virgencita, entonces por eso tiene más importancia que la otra. Dice lo siguiente, gato con alas, lo que más amo en mi vida, contigo para siempre, mientras tú lo quieras, que mi virgen te cuide y te bendiga, tu caperuza María. ¿Cuáles eran esos sobrenombres que María Félix le decía con mucho cariño a tu papá? Ella sobre todo usaba el de gato con alas, pero le decía felino de ojos esmeraldados. Mi papá tenía unos ojos verdes espectaculares y se le asemejaban a las esmeraldas. Ella era bastante cursi, ¿no? Esa era una época distinta. Los telegramas y cartas de la doña evidencian lo enamorada que estaba por el piloto colombiano, hablándole con urgencia, en otras veces con ternura e incluso revelando el sobrenombre con el que le gustaba que la llamara, una faceta que dista mucho de lo altiva, desafiante y hasta ruda que María siempre se mostró con los hombres. En aquel entonces, así le hablaba a su amado. Mi amor querido, muy pronto, no soporto esta soledad. Te quiero a ti, a ti, nada más que a ti. Gato, mi gato con alas, ¿qué se hace? Tengo que empezar a trabajar y no tengo el mejor deseo. Y voy a estar fuera de México por varias semanas. Bueno, mi adorado gato, gatito, felino Gonzalo, ¿cómo te digo para explicarte que esta horrible soledad? La caperuza tuya, María. Gatito, mi corazón, con corazón de pollo. Te mando mi Virgen de Guadalupe, está bendita. Ya póntela y que ella te bendiga siempre. En diversos telegramas enviados desde la Ciudad de México, Venezuela, Nicaragua y Guatemala, María le escribía a Gonzalo. Yo estoy segura que existe una mujer que ame a un hombre y un hombre que ame a una mujer. Ese hombre eres tú y esa mujer soy yo. Tu caperuza, María Félix. La caperuza, huyendo por un gato con alas, imposible comunicarme con el animalito. Ella lo ama. A él más que nadie en el mundo, caperuza. Sueño volver a verte, me haces una falta horrible. Contéstame. Hotel Palaz, te adora a morir tu caperuza. Salimos a Costa Rica, gran hotel. Avisa de llegada, te extraño y te amo más que nunca. Caperuza. Gato con alas volando bajito. Buenas noches, que la Virgen te cuide, te adora tu caperuza. Las dedicatorias de las fotos no eran menos encendidas. Gatito mío, hasta siempre, que el amor de tu caperuza te acompaña, María de los Ángeles. Mi amor entero, tu caperuza, María. Tras su vertiginosa relación con María, Gonzalo Fajardo contrajo matrimonio en 1962 con Rosa Echavarría, con quien tuvo dos hijas, Margarita y Eugenia. Pero, ¿acaso volvieron a encontrarse algún día? La primera vez que se encontraron después de haber terminado la relación fue un año después de haberla terminado. Se encontraron en un hotel en Madrid, pero eso fue una coincidencia. Quedaron como impactados cuando se vieron y decidieron conversar un poquito. Pero él dice que él no sabe qué sintió. Se notó como una incomodidad de los dos. Y finalmente, ya sí se volvieron a encontrar, 10 años después, en el hotel de haber terminado la relación, en el hotel de Lima. Ahí sí habían quedado de encontrarse. Y se encontraron allá. Y en ese momento sí sintieron que tenían cosas para recordar, pero que ya no sentían nada el uno por el otro, salvo una amistad. Y ella contó que esa vez sí se había casado, que aparte de él, le dijo, aparte de usted, que fue el amor de mi vida. Yo me casé con este señor, que era el multimillonario francés. Vivo, feliz, es el hombre con el que mejor he vivido. Entonces, eso fue. Y él le contó sobre mi mamá. Y había nacido mi hermana Margarita. Yo no había nacido. Pero mañana, la única entrevista que Gonzalo Fajardo otorgó acerca de su relación con María Félix. Desde Bogotá, Colombia, para Ventaneando, con información de Germán Sirene. ¡Qué historia maravillosa! La doña enamorada hasta las cachas. No me la imaginaba así de cruciosa. Una personalidad tan fuerte y tan agarrida como ella. El amor, toda cualquiera. Pero fíjate que de repente uno piensa en María Félix, en esta mujer así, con su enemas. Pero también ella era una estrella, una actriz. Y guardaba esta personalidad. Pero ya en la intimidad, mira lo que era. ¡Qué hermosas cartas le escribió! Su caperuza, patinada más y nada menos. Sí, el gato volador. ¡Ah, qué pareja! Mira, guapísimos. El gato con alas. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Pero bueno, esta es la historia de El Amante, hasta hoy conocido, de María Félix. Esa foto se veía espectacular. ¿No? ¿Y él? ¿Y él qué tal? No, no, no. ¿No se murió joven, oye, por qué? Sí. Pues se murió hace, no hace mucho. Pues era más joven que ella. Sí, bien, él tenía 27, ella ya tenía 40 años. Y qué padre y qué madurez de la hoy es, bueno, de la viuda, ¿no? Y de los hijos que platiquen toda la historia. Es que sí, es una historia muy hermosa. Una historia muy hermosa. De verdad que sí. En corto, en el marco de sus 20 años de carrera, David Isbal estrenó el video del tema Ahora, en el cual participa Carlos Rivera y que ya cuenta con miles de reproducciones en plataformas digitales. Y es que vaya duelo de voces, son tremendos los dos. En corto, murió Pepe Morris, quien fue pionero de la televisión mexicana y quien fungió como ayudante de Guillermo González Camarena, quien inventó la televisión a color. Descanse en paz. En corto, Belinda regresó a trabajar después de ser operada para removerle un tumor. La cantante compartió algunas imágenes de la producción de la serie Mentiras, donde dejó ver que su personaje será nada más y nada menos que el de Daniela. Y en corto, Rihanna fue severamente criticada tras compartir una sesión de fotos para una revista en la cual se le ve vestida de monja, con una actitud sumamente provocadora y con un escote por demás pronunciado. Rihanna, ¿ni cómo ayudarte? ¡Vámonos con Maribel Guardia! Pues fíjate que, Maribel, yo siento que en esta parte en donde ella intenta tener una conexión con su hijo, y es una cosa de cada quien, ¿no? Lo que cada quien crea y si hay la reencarnación o no y demás, habla sobre este como encuentro que tiene con su hijo Julián Figueroa y de que Julián, antes de morir, pues de alguna manera le encargó a su hijo. Vean lo que dice. A un año de la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia revela el encargo que una vez le hizo, sin que ambos supieran que pronto eso se haría realidad. Un día me lo dijo, mamá, ya ves que uno cuando tiene hijos siempre está pensando, mamá, si algún día me muero, por favor, prométeme que va. Hijo, por supuesto que lo voy a cuidar, pero me voy a morir primero, yo ya estoy viejilla, hijo. No, mamá, pero nunca se sabe. Bueno, bueno, así fue, nunca se sabe. Y es real, nunca se sabe. No hace falta llegar a viejo para morirse. En cualquier momento nos podemos morir y es muy dura la muerte. Pero tenemos que pensar, yo sí creo en la reencarnación, creo que existe una vida mejor que esta. La Virgen de Guadalupe me dejó verlo. Yo sé que fue un regalo que Dios me dio a través de la Virgen y ver a mi hijo en la luz, verlo feliz. Maribel atendió a la prensa minutos antes de iniciar una misa que este martes se ofreció en su casa para recordar a su hijo. Pues no es un día muy, no es un día fácil para mí. Pero bueno, me levanté llorando todo el día, me lloré toda la noche. No quisiera yo compartir cosas tristes con ustedes. Y también porque son un tesoro para mí, mi dolor, el amor por mi hijo, el duelo que estoy llevando. Aunque yo me levanto todos los días y hago un esfuerzo por sonreír y continuar, no es fácil, no es fácil. Lo que me lo hace fácil es este pitufito que tengo aquí conmigo. La actriz recordó la generosidad y el buen corazón que tenía su hijo, un lado poco conocido de Julián. Pero mi hijo era un muchacho con un corazón de oro, ¿no sabes? Él recaudaba dinero para operaciones, para la gente que necesitaba. Él ayudaba a los niños con cáncer. Él regalaba dinero a todo el mundo. De verdad, tenía un corazón de pollo. Y yo creo que era parte de su labor de que se iba a ir tan pronto en esta vida, ¿no? Estaba al final estudiando psicología con beca porque llevaba notas de 10. Teníamos una relación increíble. Mi hijo y yo filosofábamos, leíamos libros, los compartíamos, los comentábamos. Y refrendó su deseo de que las cenizas de su hijo continúen a su lado, aunque Juan Marcos Figueroa, hermano de Joan Sebastián, ha dicho que le gustaría tenerlas en el mausoleo del cantante en Julián Tla. No, mira, las cenizas de Julián son un tesoro para mí. Digo, aunque mi hijo vive en mi corazón, pero no me gustaría que anduviera para el tingo y para el tango. Las personas que amas viven en tu corazón. Y Julián, pues obviamente su padre, lo amó toda la vida. Y parte de ese amor está ahí, pero no es necesario que estén las cenizas ahí. Yo las quiero conmigo. Con imágenes de Froylan Martínez, para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. Originalmente Maribel no nos iba a dar una entrevista a ningún medio y lo entendemos, pero estuvimos obviamente esperando. Ella había salido al veterinario por un gatito que su nieto quería. Y al regreso es cuando nos da la entrevista. Y también nos la dio su nieto, Pati. Pero ella siempre es así. ¿Alguien el nieto dio? Sí, muy gracioso. Véalo. Con la gracia de sus seis añitos, el pequeño José Julián, nieto de Maribel Guardia y Joan Sebastián, compartió con la prensa los entrañables recuerdos que tiene de su padre, Julián Figueroa, con quien compartía la misma fecha de cumpleaños el próximo 2 de mayo. El mismo día de Julián. Los dos cumplían años el mismo día, ¿verdad, Julián? Sí. ¿Cómo celebraban los cumpleaños siempre papito y tú? En Cuernavaca, creo. Sí, muchas veces en Cuernavaca, ¿verdad? ¿Cómo era? Él está ocupado. ¿Cómo era papito contigo? Bueno, jugaba muchas veces conmigo en la Play y también jugábamos con agua. ¿Y en el Tomlin? Sí, en el Tomlin. Oye, ¿cómo ganaron el concurso en la escuela? Cuéntale. Ah, es que nosotros ganamos en un juego de romper los lobos y yo fui el último niño que sobrevivió junto a mi papá. Ah, pues son campeones. Y al final nos felicitaron a los dos. Lleno de ternura, el pequeño presentó a la prensa a su nueva mascota que adoptó justamente ayer y a la que de inmediato junto con su abuela llevó al veterinario. Dubi, Dubi. Dubi, Dubi. ¿Cómo la canción? Sí. ¿Por qué ese nombre pequeño? ¿Por qué le pusiste ese nombre a ese gatito? Porque el otro se llamaba Chipi Chipi, pero el otro se murió. Para este sí lo vas a cuidar mucho, ¿verdad? Sí. Es un niño muy maduro. Es un niño lleno de amor. La verdad es que todos nos ocupamos de él en la casa. Muchas gracias. Gracias. Ay, ¿qué es eso? Gracias. Me voy a ir al coche porque Dubi, Dubi se quiere dormir ya. Dile gracias. Gracias. Dile, amigos, que Dios los acompañe. Que Dios los acompañe y a todo el público. No es un amor, mi chiquito, la verdad. Es muy divertido. No, es para comérselo. La verdad es que me hace el día así chiquito. No es un regalo de Dios. De verdad que a veces Dios sí aprieta, pero no ahorca. Con imágenes de Froilán Martínez para Ventaleando con información de Roberto Hernández. Ay, no lo amamos. Maribel, muchísimas gracias. Muchas gracias siempre. Y un beso enorme a ese nieto fantástico que tienes. Qué tan maravilloso, ¿verdad? Pero también tenemos entrevista con Marcelia Figueroa. Hermana. Hermana. ¿De Julián? ¿Sí es hermana de Julián? Sí, hermana de Julián. Ah, media hermana de Julián. Media hermana de Julián. Hija de Julián. Marcelia Figueroa, hija de Joan Sebastián, evidenció nuevamente el irrompible vínculo que tenía con su hermano Julián Figueroa. Pues a un año de su lamentable partida, no dudó en acompañar a Maribel Guardia en un día tan complicado. Un honor para mí estar aquí al lado de esta gran mujer que admiro como madre, como artista, como ser humano. En momentos difíciles y en los felices también. Para mí, la verdad, ha sido una fortuna estar a su lado, que me abran las puertas de su vida, de su casa. Y así ha sido desde hace muchos años y saber que podemos seguir así ahora que mi hermano ya no está en este plano. En mi corta vida creo que tengo una gran experiencia con los duelos y creo que he aprendido a hacerlo de una manera muy personal, muy íntima, muy espiritual. Eso también me unía mucho con mi papá, con mi hermano y así meditando, recordándolos. Cosas bonitas, obviamente, ganar la tristeza de repente, pero tengo grandes ejemplos que fueron ellos, que es esta mujer también, que es tanta gente que tengo la fortuna de tener cerca. Cambiaron mucho las cosas para mí desde que murió mi papá. Y el tener este sentido de pertenencia, que era algo que tenía con Julián, que para mí era lo que quedaba más vivo, ¿no? Del recuerdo de momentos con mi papá y este sentido de familia. Para devolver el gesto, Maribel compartió el orgullo que Julián sentía por su hermana, a quien como actriz recomendó en algunas producciones de Televisa. Habló a, como dice el dicho, oye mi hermana, es tan talentosa. Y todas las hermanas de Julián han sido especiales, pero Marcia, bueno, estuvo con él una semana antes de morir porque venía mucho a estar con él. A todas les agradezco porque cuando murió Julián todas vinieron, todas estuvieron conmigo ayudándome, dándome fortaleza, pero a esta chiquilla la tengo muy cerca porque es que la tengo a la vuelta de la esquina. Con imágenes de Froilán Martínez para Ventaneando con información de Roberto Hernández. Les recuerdo que ya está en el canal de YouTube la entrevista que realicé con Pedro Fernández. Tenemos en esta ocasión aquí en Ventaneando, obviamente, la parte donde nos habla de Rebeca, su esposa. ¿Cómo se conocieron? Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír, hasta mi forma de reír. Te han pasado 35 años felices con todas y sus dificultades porque tampoco somos el matrimonio modelo, ¿no? Hemos tenido nuestros jaloneos, pero sobre todo amor y respeto y comprensión y confianza. ¿Cómo has logrado sobrevivir literalmente estos 35 años de una muy buena relación? Con mi forma de sentir hay mucho éxito. Empiezo yo a viajar mucho, me empieza a absorber la carrera, las giras y empiezo a dejar mucho tiempo de estar en casa. Y un día regreso a casa de un viaje muy largo a Sudamérica de una gira y cuando yo llegué la vi muy seria y dije, algo está pasando, algo pasa. Y al día siguiente, esa noche no quiso compartirme lo que quería o lo que pensaba. Y al día siguiente, mientras mis hijas estaban en el colegio, me dijo, yo creo que necesitas irte de la casa porque necesitas pensar. Te fuiste tanto tiempo, tus hijas, nosotros, ¿en qué parte estamos nosotros para ti? O sea, ¿qué pasa con esto? Estoy feliz con tu éxito, estoy feliz con lo que te está pasando porque es obviamente en beneficio de nuestra familia, de nuestras hijas, pero lo de nosotros... ¿Para dónde? Se está yendo quién sabe para dónde y literalmente me corrió de la casa, Pati. Y estuve tres semanas en un hotel. Es una sacudida tremenda, Pati. Me dio la oportunidad de platicar con ella y le dije, tienes toda la razón, tienes toda la razón y yo tengo que replantear todo esto y eso fue lo que hice. ¿Pero te das tiempo para descansar? O sea, la verdad es que sí me doy ese tiempo y pienso cómo me gustaría que fueran los siguientes 50 años, ¿no? ¿No más novelas? Esa fue la decisión que tomaste en la última novela y no lo que se comentó que por celos de Rebeca... Sí, bueno, es que... ¿Qué onda con eso? Lo que pasa es que, mira, Pati, volvemos a lo que yo dije hace un momento. Las personas hablan muy a la ligera y dicen, ay, no, porque la señora... Rebeca es muy celosa y porque no sé qué y qué. Y mi respuesta al principio dije, a ver, si la chaparra fuera lo que dicen, hace mucho tiempo que yo no hubiera hecho ya nada. No, yo ya no hubiera hecho nada de la televisión, Pati, si ese fuera el punto, ¿no? Entonces, obviamente no le doy lugar a la crítica, sí le doy lugar al ataque, al ataque inmerecido, ¿no? Inmerecido porque, pues, mi chaparra no es una mujer pública, no es una artista, no es su pecado o su única responsabilidad aquí es que es mi mujer. La entrevista completa en el canal de YouTube. Que a gusto platica, Pedro. Ay, sí, y además... No se la pierdan. Sí, no te quiero platicar lo sencillo. Pregunta que le hacía, se iba hasta el fondo. Y que te platican lo que pasa. La verdad, la verdad. Sí. Oye, Pati, este tema está tremendo porque por fin, después de mucho tiempo, Elizabeth Gutiérrez, que pues era la esposa, bueno, la novia, porque nunca se casaron, ¿no? Con William Levy, nunca se casó con William Levy o no sé. Pero le aguantó todo. Todo, Pati. Y hoy que salga a decir como víctima. 20 años después, dice que se separaron finalmente. Ya habían tenido muchos quiebres. En 2022, él ya había dicho, ya no estamos cuantos. Y luego anunciaron que otra oportunidad. Exacto. Pero ya finalmente ya. Pero fíjate que ella, ella es el prototipo de la mujer que no sé por qué aguantan. Y guapísima, oye. Trabajadora, porque también es conductora. Como una mujer, digamos que de las de mucho antes, que le aguantaban todo al marido. Ay, qué horror. Pues así. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Bye. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.